Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien, bienvenidos a este nuevo día por acá, andamos en el Tianguis, miren, les muestro un poquito de lo que hay porque ya saben que yo soy bien venosa para grabar, pero ahora me aventuré y dije voy a grabar un poquito, así como que no queriendo voy grabando. Aquí nos paramos con el señor a comprar estas, ay se me olvida como se llaman, rejillas para el desagüe que necesitamos para la coladera del baño, así que ya vamos rumbo a casita porque ya vamos de regreso de comprar la verdura y ahorita que lleguemos a casa yo les enseño que tanto estuvimos comprando el día de hoy. Bueno pues ya llegamos a casa y estuvimos comprando todo esto de verdura y de fruta nada más tres cosas, extra estuvimos comprando este para el baño, para el registro del baño, ese costó 60 pesos y pues esta estaba gruesa porque el señor tenía de varios, ahí les dejé un cachito un clip y cuando estábamos buscando esto, no me acuerdo como se llama, pero ahí te dejo el nombre si me acuerdo. 60 pesos, también estuvimos pasando por donde venden calcetas y mira yo me escogí estas dos, el diseño creo que es el mismo, nada más una tiene un nombre, el otro no y de aquí abajito pues esta tiene rayita y esta no tiene rayitas blancas aquí, pero en sí es práctica lo mismo, dice que tiene 95% algodón y 5% licra, bueno no es licra y dice espandex tela que se expande como tipo licra y pues bueno esa la estuvimos comprando en 10 pesos cada una y elegí pues estas dos a ver que tal sale porque las de niñas salen muy buenas, a Ame le compramos unas hace mucho, hace mucho a Ame le compramos unas y salieron buenas, esas las ocupa pues para ir a la escuela y así y salen buenas y a ver que tal estas, que tal me duran ya para sacar unas y bueno de fruta estuvimos comprando plátano, el plátano estaba a 25 pesos el balanzón y pues es todo este bien había unos bien verdes pero pues como mis niños prácticamente llegamos y comen pues ya amarillitos, compramos también manzanas estuvimos comprando manzana y la manzana estuvo a 2 kilos por 45 pesos, si trae un detallito pero eso ya se le corta y se les quita 2 kilos 45 el melón, el melón no lo estuvo dando mi suena para mis niños que cada 8 días les da unas frutas y en esta ocasión fueron 2 melones y bueno de fruta fue eso, de la pura verdura fueron 181 pesos y estuvimos comprando verdolaga la verdolaga estuvo el kilo a 8.50 mira viene bien bonita, esta la voy a hacer mañana porque ya ves que si la dejamos mucho tiempo pues ya se empieza como a mojar, como si yo digo que se moja, no se, suda y se empieza a hacer así como marchita ándale, así como esta mera entonces ya para mañana tenemos que estar haciendo esta otra cosa que compramos fue calabaza la calabaza calabaza estuvo en en 10 pesos el kilo nada más compré un kilo porque aquí pues no les gusta casi nadie más que a mí o sea se la comen pero la que más le gusta es a mí, a los demás casi no compramos un kilo de cebolla la cebolla estuvo saliendo en 8 pesos el kilo y fueron mira 4 cebollitas bueno cebollones porque mira este está enorme compramos un cuarto de cuaresmeño y el cuaresmeño estuvo saliendo en 6.50 ya sabes que a mí me gusta hacerlo en rajitas, ponerle cebolla, limón y ¿qué más? ay bueno y el cuaresmeño y ya se hacen las rajitas y quedan bien deliciosos compramos limón y el limón estuvo saliendo en 18 pesos el kilo me gusta porque aquí lo limpian, si se ve que lo aceitan porque yo creo que así se los venden pero dura bastante la verdura, fácil me anda dando unos 15-20 días entonces salen buenos, están todavía unos bebecitos y en otros lugares ya están así, todos amarillitos compramos un kilo de jitomate, estaban 27 pesos el kilo nada más compré uno porque ahí en el refri tengo todavía de papa estuvimos comprando 2 kilos, me gusta comprarla aquí porque si me sale la papa blanca en otros lados me dan papa amarilla y esa no me gusta, siento que me queda dura o muy aguada, muy mojada no sé, como que absorbiera el agua, entonces esta papa me gusta porque es la papa blanca esta estuvo saliendo, ahora te voy a decir, déjame mi lista a 15 pesos el kilo de papa tomate estuve comprando un kilo pedidos pero ya vi que me dieron uno y estuvo saliendo en 17 pesos el kilo el pepino estuvo saliendo en 11 pesos y compramos 2 kilos que son 2, 4, fueron 5 pero pues ya Milito se está preparando uno ahorita porque hace mucho calor y quiere refrescarse compramos también zanahoria, de zanahoria estuve comprando 2 kilos me dieron un montonal, creo que me dieron más de zanahoria que pepino la zanahoria estuvo saliendo en 10 pesos el kilo y dijimos vamos a aventarnos y pues verdurita todos los días, rallada con limón y sal y por último, me parece que sí, ya es lo último, estuvimos comprando elotes y los elotes estaban en 4 piezas por 12 pesos siento que estuvo súper bien y mira, están todavía bien tiernitos y bueno, estos los vamos a hacer herviditos y ya con su mayonesa, su tajín y pues el queso se los voy a deber pero pues ya mínimo unos sencillos y pues esto fue todo lo que estuvimos comprando la verdura salió en 181 más 35 de la manzana y 25 de los plátanos así que te dejo el dato de la verdura por este lado en cortos y bueno pues cuéntame cómo están los precios allá por donde tú vives vamos a comenzar el menú del día de hoy haciendo unas hamburguesas y aquí pedí un kilo de carne y le agregamos 4 papas y 4 zanahorias las caldas fueron 800 gramos le voy a poner sal y también le vamos a estar agregando sabroseador le vamos a poner 2 huevos y le voy a poner, se me olvida, se me olvida el pan molido como para que agarre firmeza y con las manos bien limpiecitas le vamos a estar moviendo pero pues si tú eres las que no les gusta meter la mano en la comida pues ocupa una cucharita y revuelve hasta que se integre todo muy bien yo lo voy a hacer con la mano pero ya saben, bien bien limpias vamos a desmenuzar el queso Oaxaca me acuerdo que me faltaba la cebolla así que piqué poquita cebolla y se la voy a poner a la carne volvemos a revolver y ya está lista para hacer nuestras carnitas de hamburguesa le voy a poner más pan molido porque siento que quedó muy húmedo entonces le voy a poner voy a revolver, voy a checar si esa es la consistencia la consistencia que necesito es esa que haces la bolita y ya no se te pegan las manos que si no lo que tienes en las manos se le va pegando a la bolita no sé si me doy a entender pero espero yo que sí y bueno ya que está lista miren vamos haciendo con la mano si no te salen con la mano a mí tampoco es como que me salgan verdad pero si no te gusta pues las puedes hacer como si hiciera las tortillas con la prensa y vas haciendo las bolitas y pues quedan más bonitas yo también voy a poner tocino, rebanada de jamón, queso amarillo, queso Oaxaca otra vez otro poquito de jamón, lo voy a dorar por un lado, le doy la vuelta y ya que esté listo lo voy a ir poniendo sobre cada carnita el tocino se lo voy a poner al final ya que tenga las hamburguesas pero ahorita lo voy a hacer así mira ya que le dimos vuelta a la carne y al jamón que ya todas tienen su jamoncito pues voy a taparlas como para que se cocinen bien por en medio porque luego siento que no están bien bien cocinadas de en medio y pues taparlas con el vapor y todo eso pues me siento más tranquila pensando que está bien cocinada la carne vamos a calentar los panes, a ellos les puse tantita mantequilla por ambos lados y los puse a cocinar ahí a que se doren poquito, calienten y mis hijos me ayudaron a ponerle la mostaza y la mayonesa aquí ya nada más fui armando y le puse la cut soup, jitomate, cebolla ah y me faltaba el aguacate pero ahorita ya que esté en la mesa le pongo el aguacate y la acompañamos con un delicioso vasito de refresco frío y unos chiles en vinagre así que buen provecho y nos vemos en el siguiente video que va a ser el menú semanal bye 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 bye